Tiene diversas complejidades. Volvemos a Timbuesa, entonces a la inauguración está hablando el jefe de gabinete. Que es la titular de la empresa y desde el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Energía se viene monitoreando, pero no hay mucha definición todavía porque también hay un problema judicial en el medio, ¿no? Entonces hay varias cuestiones, pero sí, por supuesto, que es un tema que estamos monitoreando. ¿Cuál va la situación del empleo general, Ministro, en Argentina y particularmente aquí en el cordón industrial de Rosario? Yo creo que por un lado lo más positivo que está creciendo el empleo, cosa que es muy positiva, era uno de los objetivos centrales que teníamos, era que la Argentina empiece a crecer, estamos creciendo ya hace ya 7 trimestres efectivamente, el crecimiento más importante de la Argentina en los últimos 7 años y lo más importante que no es que está por ahora nomás, sino que está sustentable para seguir creciendo bastante tiempo más. Ojalá que nunca más revierta este crecimiento y sigamos avanzando. Eso es lo que genera el motor del empleo, el motor del empleo se genera a través de la inversión, se genera a través de este tipo de inversiones, en este caso de empresarios nacionales, pero también trabajando con el Estado para lograr mayor competitividad, mayor fuente de trabajo. Todavía hay muchos desafíos, porque todavía hay mucha gente que tiene un trabajo en condiciones informales, hay que mejorar mucho el tema de la capacitación, como planteó el Presidente ayer, hay que mejorar la cuestión de igualdad entre el hombre y la mujer, prepararnos para el trabajo del siglo XXI, hay mucho por hacer, pero lo importante es que la tendencia ahora es positiva, y eso es lo que nos marca que estamos en el camino correcto. ¿Se ocupa la escalada del dólar? No, no, el dólar flotante es una de las cuestiones que justamente nos permite garantizar que estamos en la vía de desarrollo y del crecimiento. Pero el Banco Central salió a intervenir. Bueno, pero el Banco Central tiene todas las herramientas y tiene un equipo técnico de primer nivel para poder trabajar en ese equilibrio necesario para, sin abandonar un régimen flotante, poder cuidar la estabilidad, digamos. ¿Y los niveles de inflación? La gente siente que los productos que consume diariamente le están aumentando y los bolsillos ya no dan más. La inflación está bajando, la inflación de este año va a ser más baja que el año pasado, el año pasado fue más baja que el año anterior, la año próximo va a ser más baja que este año. Y vamos rumbo en este proceso gradual donde no podemos ir más rápido porque sería perjudicar a los argentinos si hiciéramos un ajuste fiscal mucho más fuerte, que es lo que motoriza en parte esa inflación. Y lo bueno también es que este es el último año donde tenemos que hacer reeducación tarifaria, que es una de las cosas que alimenta la inflación naturalmente y lo importante es que la tendencia va a ir rumbo de ser cada vez más baja. Y hay que tener mucha convicción y tranquilidad de que ese es el compromiso nuestro como gobierno. ¿Y a nivel político? Bueno, es un reclamo global, ya no solamente de la Argentina, es parte de este mundo que está cambiando. Algo que por ahí a nosotros ya nos suena natural, que es la igualdad entre el hombre y la mujer, es algo que todavía en muchos lugares, inclusive en nuestro país, en el ámbito laboral, en los temas de violencia, en los temas culturales, en los temas de salud, todavía hay mucho que avanzar en que esa igualdad que se declama y que está en nuestro marco normativo, se transforma en hechos concretos. ¿Conformes con la puesta en marcha de esta termoeléctrica? Por supuesto, es un emprendimiento muy importante, es de última generación, es cogeneración, no solamente provee energía para el sistema interconectado nacional, sino también provee vapor para la empresa Renova, o sea que es un modelo mucho más eficiente que otras plantas que solamente producen energía. Y por otro lado, bueno, está ubicada en un punto estratégico de alto consumo, no solamente por las empresas agroexportadoras, sino también por todo el desarrollo industrial de la zona, así que nos da mucho más seguridad frente a cualquier situación de corte o cualquier situación anómala que ocurra en el sistema, tenemos producción local que por lo menos a la provincia le da una gran seguridad en el futuro. ¿Qué relación con el gobierno nacional? Marcos Peña lo llamó un amigo recién en el discurso. Bueno, creo que eso es recíproco, creo que las diferencias políticas o los matices que podamos tener en el análisis de la realidad no pueden ser un obstáculo para tener una relación de diálogo y una relación de aprecio y de respeto personal. Obviamente hay cosas en las que tenemos diferencias, pero tratamos de priorizar los temas comunes y particularmente lo que tiene que ver con la gestión, porque nadie puede pensar el desarrollo de una provincia como Santa Fe al margen del país, por lo tanto es indispensable que podamos coordinar políticas, que podamos coincidir en objetivos comunes y que podamos avanzar en la resolución de los problemas. ¿Qué es la expectativa en torno a la propuesta de pago que va a recibir la semana próxima? Bueno, creo que es un buen dato el que me acaba de dar el jefe de gabinete en el sentido de que vamos a tener una propuesta concreta, obviamente vamos a tener que analizarla, pero es un principio para iniciar una negociación y poder cumplir no solamente con el fallo de la corte, sino también lo que habíamos acordado en el marco del consenso fiscal. En fin, el gobernador viene planteando desde hace algunas semanas o desde hace meses ya la necesidad de una reforma constitucional. ¿Desde Cambiemos estarían apoyando esta reforma? Esa es una definición para nuestros referentes provinciales de aquí de Cambiemos. En relación a la política, ¿puede ser calla internas del PRON Santa Fe en el 2019? Falta mucho para la selección. Bueno, hasta allí la palabra de Marcos Peña.